28 años ya haciendo teatro en Pozo Estrecho y haciendo, bueno, muchos más haciendo teatro, pero organizando este certamen 28 años ya. Y además en esta edición con tres grupos locales, tres grupos de Pozo Estrecho que representarán obras de teatro, bueno, son en realidad dos grupos, pero que hacen tres obras de teatro, el grupo de Teatro La Aurora, que hará la importancia de llamarse Ernesto y el concierto de San Ovidio, y el grupo, entre paréntesis, que hará Dame veneno que quiero morir. Estas obras se representarán dos días por el éxito que tienen y por el aforo que tenemos en el centro cívico, pero además de tener esos tres grupos locales, también vendrán otros dos grupos de Cartagena, como son el grupo de teatro de la compañía del Teatro Apolo, del Algar, y el grupo de teatro de La Palma, ahora teatro, que llevarán también el musical de Un Lugar de la Mancha. Por lo tanto, este certamen se va a completar no solo con grupos locales, grupos de Cartagena, sino también con grupos regionales, algunos muy conocidos, como el grupo de teatro Alquibla, que además ya tiene una amplia tradición en participar en diferentes certámenes de Pozo Estrecho y al que le tienen un especial cariño, y que representará la obra de teatro Mi Cuerpo Será Camino. Y además de ese grupo, también tenemos al grupo de teatro La Entrega, también de Murcia, con la obra de Los Anunciantes, y para la apertura, en este caso, vamos a tener danza con la Escuela Municipal de Teatro de Torre Pacheco, que representarán Romeo y Julieta. Comenzará el sábado, 11 de febrero, y continuará hasta el domingo, 2 de abril, porque, como digo, hay algunas obras que se representan en sábado y domingo. Pero para dar todos los detalles de la programación, tengo conmigo a los representantes del grupo de teatro La Aurora, también me acompaña la presidenta de la Junta Vecinal de Pozo Estrecho, así que, sin más, para que os comenten, bueno, todo el desarrollo del programa y cómo llegan hasta aquí, que es mucho trabajo el que llevan detrás, le paso la palabra y agradezco, como siempre, el trabajo tan importante que hacen a Francisco García, del grupo de Teatro La Aurora. Buenos días. Voy a pasar a detallar todo lo que es la programación del certamen. Comenzamos el 11 de febrero con la apertura, con una gala de la Escuela Municipal de Danza de Torre Pacheco. Luego continuamos sábado siguiente, 18 de febrero, en el centro. Todas las representaciones se harán en el centro cívico. Los sábados a las 9 de la noche y las repeticiones de las obras locales de los grupos de Pozo Estrecho se repiten domingo, centro cívico, hora 8 de la tarde. Como iba diciendo, continuamos sábado 18 con el grupo Alquibla y la obra Mi Cuerpo Será Camino. A continuación, el día 25, el grupo de Teatro Apolo del Algar representará Melocotón en Almíbar. Continuamos con el día 4 de marzo con el grupo de La Palma, ahora teatro y la representación en un lugar de La Mancha. Pasamos luego al 11 de marzo, grupo Teatro de la Entrega, con la obra Los Anunciantes. Y ya pasamos a las representaciones de los grupos locales, como ha dicho el concejal David, el grupo de Teatro La Aurora y el grupo entre paréntesis, que hacen sus representaciones 18 y 19 de marzo. Se repite normalmente siempre domingo, la semana siguiente 25 y 26. Y ya finalizamos con el grupo de Teatro. Bueno, no he mencionado las obras. El día 18 y 19 de marzo sería Dame veneno que quiero marir del grupo entre paréntesis y lo dirige Raquel Catasú. La semana siguiente es el grupo de Teatro La Aurora, con la representación de la importancia de llamarse Ernesto, dirigido por Adrián Quiñones y con la colaboración de Raquel Catasú, porque a Adrián Quiñones lo han contratado en Madrid y está preparando una zarzuela en Madrid. Y ya finalizamos con el grupo de Teatro La Aurora, con la representación del concierto de San Evidio, dirigido por Bernardo Catasú. Quiero también decir que, excepto para la gala de la Escuela Municipal de Danza, el resto de obras se elabora un bono a un precio módico de 25 euros para las siete representaciones. Y luego, pues, entradas, si no hay, o sea, las entradas para las repeticiones de las obras. Aparte, quisiera agradecer la colaboración de todos los años desinteresada, de los directores de allí, de los grupos locales, que es Bernardo Catasú, Raquel Catasú, y también a quien colabora en el cartel anunciador, que es Javier Lorente y Beatriz Segura, en la elaboración de todo lo que es la programación. Más luego, aparte, pues, entidades y personas físicas que colaboran para que se pueda llevar a cabo todos los certámenes de teatro. Y, sin nada más, pues, muchas gracias. Que nos hemos recordado que las entradas se pueden adquirir a partir del domingo, poniéndose en contacto con el grupo de Teatro La Aurora, luego pondremos el contacto para que puedan contactar y es un donativo para poder colaborar en la organización de este certamen.